Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Hungría 2021 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el próximo domingo 1 de agosto se va a disputar el Gran Premio de Hungría de la temporada 2021 de Fórmula 1 Bueno, como todos sabemos será donde siempre ha sido desde 1986 en el Hungring precisamente en la capital de este país Budapest y bueno, además quiero decirles que yo estoy apostando fuertemente por Max Verstappen para que gane este Gran Premio y bueno, y además espero que Max Verstappen siga ganando para convertirse así en el primer holandés en ser campeón mundial de Fórmula 1 y bueno, así que espero que Verstappen gane este Gran Premio y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao